¡José Martín! Gracias a los médicos de las diferentes instituciones, del Ministerio, también de la Fundación que nos están acompañando. Yo creo que el esfuerzo de trasladarse desde la capital de los ecuatorianos, que llegan hasta las fijas, son más de 800 kilómetros. Y esto es una vuelta clara del cariño, el afecto, la vocación de servicio que tiene la Fundación y su representante. Lo reconocemos públicamente y le doy un aplauso para nuestro directivo de la Fundación. Y que esos aplastos animen para que siga llegando a pueblos, convidados como una vija, sigan llegando a pueblos restantes de nuestra provincia y a otros pueblos de las demás provincias del Ecuador. Decíamos que esta Navidad reine la paz. A veces, no siempre las navideas son buenas. O no, las posibilidades económicas no llegan. Pero no solo los recursos nos hacen felices a la familia. Ya nos decía nuestro presidente de la Fundación. Yo creo que también tiene que permitir espacios de unidad familiar, de un reencuentro, de conversar, de mejorar las relaciones de familias, de padres a hijos, de hijos hacia los padres, con el vecindario. Y que la paz quede en cada uno de nuestros hogares y que reine para los años venideros. Que el año 2013 sea de dicha y prosperidad. Muchas gracias, señores. Venimos haciendo un trabajo desde los primeros días de diciembre, tratando de dar alegría a los niños de nuestro país. Es un esfuerzo que viene haciendo la población que está para todos los días por 24 años. Y el día de hoy no puede ser de otra manera. Vamos a estar entregándoles un juguete a cada uno de los niños que están acá. Una fundita de caramelos. Y decirles que todos tenemos y podemos hacer solidaridad. Solamente en la mañana dando un besito de padres a hijos, de hijos a padres, eso también es solidaridad y no cuesta nada. Eso debemos hacer. Son cosas que nos estamos olvidando y que tenemos que ir rescatando. Ministerio del Interior Avanzamos Patria Avanzamos Patria